El día de hoy el tema es la buena nueva de la humanidad, los oferentes, el personal administrativo y los jóvenes de votos de San Luis González. El día de hoy también contamos con la presencia de Padre Edmundo Hernández, ex trabajador de la institución educativa. Empezamos de dos minutos de celebración, escuchando el santo y el hongo al indio. Viene con alegría Señor, cantando viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, temblando tu paz y amor, los que caminan por la vida Señor, temblando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de amiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría Señor, cantando viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, temblando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Vamos todos, hermanos y hermanas, a rezar a nuestro San Luisito, nuestro Santo Patrón, nuestra oración de entrada. Rezamos todos, ¡San Luis González! ¿San Luis González no se escucha más fuerte? ¡San Luis González! ¡San Luis González! Ese es San Luis, más fuerte. ¡San Luis González! ¡San Luis González! ¡Tensa Luis González! ¡Pedimos! ¡Por todos nosotros! ¡Pedimos! ¡Pedimos! ¡Por todos nosotros! ¡Cuídanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Y ilumínanos! ¡Ilumídanos! ¡Roféjenos! ¡Y perdiógenos! ¡Por nuestro Señor! ¡Por nuestro Señor! ¡Jesucristo! ¡Es Jesucristo! ¡Que vive en Reina! ¡Que vive en Reina! ¡Por los siglos! ¡Por los siglos! ¡De los siglos! ¡De los siglos! ¡Amén! una de las partes más importantes de este santo es que San Luis González tuvo mucho amor al trabajo al estudio y a su país, y a su patria por eso vamos a escuchar en este momento la lectura bíblica que nos va a llevar un poco al tema de hoy día la actividad humana, el trabajo lo que nosotros hacemos diariamente escuchemos la lectura bíblica Jesús expulsa en el templo a los menores se acercaba a la pastua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén encontró en el templo a obededores de bueyes ovejas y palomas y también a los cambistas sentados en el parte de sus mesas y eso fue lápigo en cuerdas y le echó a todos fuera del templo la leyenda humana el templo a los más grandes la leyenda humana y la leyenda humana y la leyenda humana el templo a la leyenda humana